En un gesto de solidaridad y cooperación internacional, México ha enviado ayuda humanitaria a Chile para combatir los devastadores incendios forestales que azotan algunas regiones del país. Dos aviones operados conjuntamente por el ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, despedaron desde la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, Estado de México, cargados con más de 26 toneladas de despensas y suministros esenciales. Estos aviones son un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana y un Boeing 727 de la Guardia Nacional, el cual transportan alimentos, medicinas y otros recursos vitales para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios en Chile. Se espera que lleguen al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, donde las autoridades de protección civil van a recibir la ayuda y la van a destruir en las áreas necesitadas. Este acto de solidaridad se suma al apoyo brindado previamente por México durante el año pasado, cuando envió más de 300 brigadistas, material y equipo para ayudar a sofocar los incendios forestales en Chile. El gobierno chileno ha expresado su profunda gratitud por la ayuda recibida y ha señalado que el apoyo de brigadistas expertos en combate a incendios forestales son de gran ayuda y utilidad en las próximas etapas de la contingencia. Además de la cooperación en momentos de crisis, México y Chile mantienen relaciones diplomáticas y comerciales sólidas, donde por ejemplo México y Chile son socios estratégicos. Han firmado acuerdos de libre comercio que han facilitado el intercambio de bienes y servicios entre ambos países, promoviendo el crecimiento económico y la creación de empleo. La inversión bilateral también ha aumentado en sectores como la energía, la tecnología y el turismo, fortaleciendo aún más los lazos entre las dos naciones. En resumen, la ayuda humanitaria enviada por México a Chile no solo refleja el compromiso del país con la solidaridad internacional, sino que también destaca la profundidad de la amistad y la cooperación que existe entre estos dos países. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal, que son Enzo Colimodio, César Lovera, Carlos Malilla, Kevin Jonás, Matías Di Giacomo, John Ceballos, Rolando Nicolás, Alejandro Ochaja, Osvaldo Salazar y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.